para que la Justicia Especial para la Paz decida la suerte del exjefe de las FARC Jesús Santrich. La JEP deberá determinar si los delitos relacionados con narcotráfico por los que está pedido en extradición ocurrieron antes o después del acuerdo con el gobierno Santos. De esa decisión depende si Santrich sigue cobijado por los beneficios de la JEP o si pasa a la justicia ordinaria para ser extraditado. Según la JEP, el plazo vence a finales de noviembre. Según la ministra de Justicia, solo faltan días. En los próximos días, la Justicia Especial para la Paz deberá entregar un concepto sobre el caso Jesús Santrich, hoy preso en la picota. Para establecer la fecha, que es lo que tiene que hacer, de la ocurrencia de los hechos, si fue antes o después de la firma del tratado. Para la JEP, los tiempos podrían ser más extensos. Puede estar sometido a unas cortas interrupciones, pero yo creo que esto está resuelto a más tardar a finales de noviembre de este año. Luego del trámite del caso, pasará a la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte Suprema de su concepto, no estará aquí en el Ejecutivo el caso para analizar la extradición. El gobierno Duque ha firmado 67 órdenes de extradición, 54 de ellas por narcotráfico.